... Tres municipios eligieron sus autoridades en Río Negro. Una nueva etapa de cronograma electoral que comenzó en abril y va a finalizar el 22 de octubre. Juntos Somos Río Negro tuvo un contundente triunfo en Río Colorado. 68% de los vecinos habilitados fueron a votar. Entiendo que lo que ha votado es esto, ¿no? Una forma de trabajar ordenada, una gestión responsable, una forma de gobernar respetuosa de todas las personas, más allá de su opinión, más allá de su mirada, más allá de su atracción. Y una forma de trabajar que consiste en apoyar a las instituciones, en apoyar al sector productivo, en integrarnos con la provincia y en seguir trabajando para el crecimiento de Río Colorado. En la región sur, en una jornada muy fría con viento helado, también se votó. Hubo en este caso una gran concurrencia en Maquinchao, que alcanzó al 78% del padrón. Cambia Río Negro le arrebató la intendencia al oficialismo. La vivimos muy renida, aunque después el resultado nos acompañó. Y la diferencia se dio vuelta en las últimas dos mesas. Muy contenta y agradecida con la gente que nominó a dar su voto de confianza. Esperamos poder tener una transición ordenada en los tres órganos del municipio. Bueno, en el consejo estoy, así que serán parte los nuevos integrantes para ir viendo cómo vamos a hacer el pase. Así que ahora me tocará sentarme con la señora Silvina Frías y poder trabajar en ella. En Ingeniero Huergo se vivió una situación muy particular. La Unión Cívica Radical se dio por ganadora e incluso hasta festejo. Ganó el radicalismo, va por 36 años en Ingeniero Huergo el radicalismo. Según los escrutinios provisorios que nosotros tenemos, ganamos por una franja de más de 100 votos. Vamos a trabajar fuertemente durante estos cuatro años para demostrarle a esos vecinos que no nos acompañaron que nosotros éramos la mejor opción y que somos lo mejor para trabajar por Ingeniero Huergo. Sin embargo, una hora después, el partido justicialista local había reclamado la victoria por cuatro votos. Ganamos por cuatro votos y escuchábamos la caravana de ellos. No entendíamos nada, la verdad que no entendíamos nada. Queríamos llorar, festejar y no podíamos porque ¿qué pasó acá? Llamamos a todos lados. Bueno, nuestra apoderada se fue hasta la Junta Electoral y ahí hizo la corroboración. El escrutinio arrojó que la candidata justicialista, Silvia Penilla, obtuvo 1.823 votos, representando el 38.03 de los votos. Le siguieron Pateli con el 37.95, Corioliani con el 15,11% y en último lugar Martínez con el 6,53. Y ahora se viene lo duro, se viene lo duro, pero bueno, sé que tengo toda la capacidad para enfrentarlo y además tengo gente que me va a apoyar, que me va a ayudar y que va a estar al lado mío para poder gobernar. Volví a recuperar el peronismo en mi pueblo y la primera mujer intendenta de Huergo, así que para mí es historia. Pasó el quinto turno electoral de este año para renovar intendencias dentro de la provincia. Pero ¿cómo sigue el calendario? El próximo 24 habrá elecciones municipales en Ñorquinco, cerrando el mes de septiembre. En octubre habrá elecciones locales en ocho municipios. El 1 será el turno de Campo Grande, el 8 Guardia Mitre y en la Comisión de Famento de Yaminué. El 22, junto a las elecciones nacionales, elegirán a sus representantes las localidades de Jacobasi, Belisle, Sierra Colorado, Sierra Grande y Chichinales, completando el cronograma electoral en los 39 municipios y las 36 comisiones de fomento de la provincia.